Bienvenidos una edición más a este programa Solidaria al Día, estaremos acompañándoles, yo soy Jennifer Frances y estaremos pues con nuevas cosas y una nueva temporada. ¿Qué tal Miriam? Así es Jenny, muy bienvenidos a todos los que nos veis también a través de Solidaria TV, a través del ISPASAT. Comenzamos una nueva temporada y comenzamos con muchas cosas nuevas, no solo nosotros comenzamos, sino quizás también la noticia a destacar es los más pequeños también comienzan el cole, Jenny. Pues sí, vamos a tener en esta edición la vuelta al cole porque es algo muy importante, sobre todo este mes en el que hay tanto gasto en cuanto a libros, a cuanto a material, muchos padres pues están contentos de que sus hijos vuelvan al colegio, incluso los niños pues se lo han tomado muy bien. Pero esto pues vamos a hablarles más adelante, sobre todo queremos destacarles el Congreso de Remar Internacional en el cual hemos podido acudir, tanto pues como medios de comunicación y ha sido algo muy interesante y hemos podido conocer las nuevas propuestas de la ONG. Así es, el XXI Congreso de Remar Internacional se estuvo realizando los días 3, 4 y 5 de septiembre en la ciudad de Coslada en Madrid y bueno, como bien decía Jenny y Solidarietuve y RKM Radio no pudieron faltar a esta cita. Estaremos hablando de todo esto y muchas cosas más, pero como siempre después de nuestro sumario. La ONG Amigos de Israel invitó a Remar Costa de Marfil a realizar una campaña evangélica. Remar colaboró prestando un autobús para transportar a las personas y el camión hospital como oficina móvil para evangelizar y presentar el ministerio. Remar envía contenedores de ayuda humanitaria para potenciar el desarrollo y mejora de los centros Remar en los países del Tercer Mundo. Brindar ayuda humanitaria a personas en situación de extrema pobreza, a países en emergencia o catástrofe mediante la distribución de ropa, alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Viajar a Israel cada año se ha convertido en necesidad para nuestra vida. Es un reencuentro anhelado y un dolor compartido. Este viaje está lleno de emociones encontradas, de sentimientos contradictorios, sentimientos de incredulidad ante una situación política y espiritual en la que se encuentran estos dos pueblos en guerra desde hace siglos. La asociación Remar lleva trabajando desde el año 1982 por los más necesitados en más de 65 países, desarrollando proyectos humanitarios. Desde el 2005 inicia su actividad en Haití con comedores sociales y un hogar de acogida para menores en su capital. Cada día me contagias de tu amor y de tu paz. Me enloquece tu belleza, me sorprende tu nobleza y todo lo que has hecho por mí. Esto va a ser a grandes rasgos lo que vamos a poder disfrutar y hablarles hoy en Solidaria al Día. Queremos agradecerles y por supuesto que no les hemos invitado a que nos visiten en nuestra página web www.solidaria.tv y agradecer a todos los telespectadores que nos ven cada día a través de Internet y también a través de Ispasat. Les animamos a que lo sigan haciendo. Y vamos a hablarles ahora de la ONG Remar Internacional. A lo largo de todo el año se han hecho muchos proyectos y muchos de ellos han sido proyectos cumplidos. Y parte de estos proyectos hemos podido conocerlos en este último Congreso de Remar Internacional. Así es, se han hablado de las diferentes actividades que la ONG Remar está llevando a cabo ya en más de 65 países. Actividades como nuevos comedores, nuevos colegios, nuevos centros de acogida a personas con todo tipo de problemas y también aquí en España las diferentes actividades que Solidaria.tv, RKM Radio están haciendo y los diferentes viajes que Viajes Sefarad están organizando hacia Israel. Esto son parte de las noticias que tenemos para anunciarles a lo largo de toda esta semana. Y vamos a conocer un poco la labor de Remar a lo largo de todo el año. Muchas empresas y muchos nuevos proyectos, como decía Miriam, se han podido abrir. Gracias a tu apoyo. La ONG Amigos de Israel invitó a Remar Costa de Marfil a realizar una campaña evangélica. Remar colaboró prestando un autobús para transportar a las personas y el camión hospital como oficina móvil para evangelizar y presentar el ministerio. Estuvo presente un equipo médico del hospital Taitsville que ofreció cuidados médicos gratuitos a los habitantes de la ciudad. Tuvieron la oportunidad también de dar testimonio con el coro de niños a la Banda al Señor y finalmente se entregó una distinción al mejor misionero del año. UNICEF realiza una visita a Remar Burkina Faso. El pasado 3 de junio, el jefe del programa de protección de VIH, SIDA, de UNICEF, Aritiana Rakoton Mammonji, realizó una visita a Remar Burkina Faso y juntos hicieron un tour visitando las diferentes casas de acogida de niños y niñas huérfanas, empezando por el poblado Huencuni y finalizando con la casa de niños con SIDA, donde allí vive el representante de Remar Burkina Faso, Paulo Laborda. Remar Bolivia regala cientos de Biblias y nuevos testamentos a los colegios de bajos recursos en la ciudad del Alto, en Bolivia. Nuevas empresas en Remar Argentina. Apertura de una nueva radio de RKM en Buenos Aires, Argentina. Se ha abierto una nueva emisora de radio en Remar Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el 97.7 de la FM, con cinco programas en directo y transmisión continua diaria. Además, puedes escuchar la radio a través de la web www.rkm977fm.com.ar En esta radio podrás disfrutar y escuchar la programación de la emisora cristiana que ya está en Rosario, Mendoza, Mar de Plata y en más de 40 emisoras en toda España y en varios países de Latinoamérica. Reunión de directores en la zona África del Oeste. Se ha celebrado una reunión de directores en Burkina Faso a la que acudieron los diferentes obreros y pastores de algunos países del África del Oeste, donde Remar está presente. En estas reuniones se evalúan los programas, se buscan mejoras en el rendimiento de la labor realizada, nuevas actividades, necesidades planteadas, soluciones para cada una de ellas, etc. Remar informa, concierto benéfico a favor de Haití con Lola Montenegro Ben. Por la infancia, Avenín. Desarrolla iniciativas y proyectos de concienciación, de cooperación al desarrollo, enfocados a mejorar la vida de la infancia, con especial énfasis trabajando desde el año 1998. Se celebró un concierto solidario dirigido por Lola Montenegro, acompañado de sus músicos habituales. El concierto fue apadrinado por Pepe Villuela y presentado por Jorge García Palomo, de la cadena SER, y Noemi Martínez, de Radio Nacional de España. Todo lo recaudado con la venta de las entradas se destinó íntegramente al hogar de la ONG Remar en Haití, que lleva desde el año 1982 trabajando por los más necesitados y, desde el 2005, inicia su actividad en Haití con comedores sociales y un hogar de acogida para menores en su capital, donde se dan diariamente comida y cobijo a 200 personas. Se va a ampliar el trabajo en este lugar para poder acoger a más niños y adultos que ahora mismo están vagando sin rumbo por las calles destruidas. Próximo viaje de peregrinación del 2 al 9 de noviembre. El Ministerio Sefarad Israel presenta el siguiente viaje de peregrinación y estudio a Israel, que organizan para el próximo mes de noviembre. Dirigido por Miguel Díez, queremos invitaros a disfrutar tanto de un tour por España, para todos los que vengan de otros países, como del viaje para Tierra Santa, que haremos a continuación de este, el cual incluirá la participación del III Congreso de Palabra Profética, que este ministerio celebrará en Jerusalén. Para más información, puedes descargarte los dos itinerarios, que se pueden reservar por separado, y los precios de cada uno y las condiciones de estos viajes también. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros en nuestro email info arroba sefaradisrael.com. Reserva ya tu plaza. Más información, 6 990-888-67 o 949-338-900. www.sefaradisrael.com. Son algunas de las actividades que se han estado presentando en este Congreso de Remar Internacional. También, bueno, pues ha habido algo muy especial, quizás, y ha sido por segunda vez consecutiva conmemorar a esas diferentes personas, a esas diferentes empresas que este año han, bueno, pues colaborado con Remar. Este año en el que la crisis ha notado bastante, muchas empresas han estado mano a mano apoyando la labor de la ONG Remar en tantos y tantos países. Se les ha querido conmemorar, honrar, pues delante de miles de personas que han estado en este Congreso de Remar Internacional. Pues ha sido muy especial, como tú decías, esta entrega de placas por parte del presidente y fundador de la ONG Remar Internacional, porque todo lo que acabamos de ver, pues no sería posible sin el esfuerzo y sin el trabajo de muchas empresas que colaboran, muchas empresas conocidas, como puede ser Lidl, Macro, Primar y, claro, sin destacar, sin olvidarnos de Plataforma de la Construcción, sin olvidarnos de la Fundación Rose, que también, pues, fueron de gran ayuda para que la ONG Remar pudiera enviar desde España ayuda humanitaria a Haití después de la catástrofe pasada. Y ha sido muy especial esta entrega de premios, tanto también para ellos. Se han ido muy orgullosos con esta placa, así que vamos a ver este recordatorio. Un año más se celebra el Congreso Internacional de la ONG Remar para ayuda a personas marginadas. Como cada año, contamos con el apoyo de Coslada, que abre sus puertas para que esto sea posible. Todos los años nos invitamos siempre unos representantes del Ayuntamiento de Coslada, que son los que inauguran este Congreso. Invitamos a la Consejala de Igualdad y Juventud, Infancia y Migración, Doña Rosario Arroyo Lázaro, que pueda subir a presentar este XXI Congreso. Y saludamos también al director de Migración, Don Agustín González Paracencia, que nos visita también en este año. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos los invitados, a las embajadoras, al señor presidente. Gracias por estar un año más en nuestro municipio, en Coslada, que siempre tenemos las puertas abiertas para este tipo de actos. Desde luego estamos muy orgullosos, muy satisfechos de que Remar siga pensando en nosotros, porque creemos que es una ONG muy importante, que no solo trabaja en España, sino en muchísimos países del mundo, trabajando con los que más lo necesitan, con las mujeres, con esos programas para la infancia, con los más mayores. Eso es lo que desde luego las instituciones, como este Ayuntamiento de Coslada, intenta hacer día a día y desde luego no sería posible sin la ayuda de tantas y tantas ONGs que hacen este gran trabajo. Animarles a seguir trabajando tal y como lo hacen y animarles, por supuesto, a seguir contando con Coslada, que es su municipio, su casa y desde luego lo que esté en manos de este Ayuntamiento, en concreto de esta persona, Charo Arroyo, concejala de Inmigración, lo van a tener porque estoy con ustedes, porque creo en lo que hacen y estoy segura que el mundo puede ser un poquito mejor gracias a personas como ustedes. Muchísimas gracias y que tengan un buen congreso. Hemos podido ver y reconocer el trabajo realizado en los 68 países donde Remar viste, recoge, educa y da una vida digna a miles de personas. Todo no sería posible sin el esfuerzo de tantas personas y empresas que a lo largo de todo el año aportan su grano de arena. La ONG Remar entrega las placas de agradecimiento a las empresas Plataforma de la Construcción, Fundación Rose, Vivero Aflora, Caja Navarra, C.I.A., Editorial Donostiarra, Primar, Macro, Líder, Baibip, entre otras. Pues aquí estamos en este vestíbulo de este polideportivo municipal, la vía de Coslada, muy cerquita de Madrid, y nos acompaña ahora mismo Eva Estremera de la empresa Vivero Aflora. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame un poquito cómo conocisteis a esta organización y qué tipo de colaboración mantenéis con ella. Bueno, en realidad a nosotros nos llamó Mar, directamente me llamó un día, me dijo que, bueno, que tenían ganas de colaborar un poco con nosotros, que si podíamos colaborar con ella, y nosotros nos dedicamos al cultivo de planta de temporada, y bueno, pues lo único que podemos hacer es la planta que no podemos aprovechar, pues la donamos para que decoréis centros, bodas, eventos que tengáis, y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de hacer esto. Y desde una empresa como la vuestra, ¿cómo valoráis el trabajo que se hace en esta organización? Bueno, a mí me parece una labor envidiable, de verdad. Muy difícil, con los tiempos que corren ahora mismo más difícil todavía, y me parece que el trabajo es duro y que lo estáis llevando de una manera estupenda. ¿Tenéis la intención de seguir colaborando, de seguir estrechando estos brazos? Por supuesto, nosotros es lo que podemos ahora mismo, la verdad es que intentamos colaborar siempre que más nos llama, poder dar un granito por lo menos, y cada granito nuestro, pues hacer algo bien. Pues muchas gracias por vuestra colaboración. A vosotros, gracias. Seguimos en este vestíbulo del Polideportivo Municipal de Avía con más empresas que han estado colaborando en estos últimos tiempos con esta ONG de Mare Internacional. Contamos ahora con la presencia de David Contijok, él nos acompaña, él es catalán, es paisano mío, nos acompaña también aquí en Madrid, él pertenece a la empresa bybit.com. Cuéntanos un poquito, David, ¿qué es lo que hacéis en vuestra empresa y cuál es vuestra forma de colaboración con esta ONG? Pues mira, nuestra empresa es una venta de moda por Internet, donde uno de los anticates fundamentales es el precio, o sea, vendemos a altos descuentos. Y bueno, nosotros colaboramos desde hace tiempo con Remar, empezamos con una serie de donaciones, pero ahora estamos incluso empezando a hacer, bueno, pues negocio con ellos a través de la posibilidad de gestionar los stocks a través de nuestra web, a través de distintas colaboraciones con distintas marcas. ¿Cómo nos conociste? ¿A través de quién o a través de qué? Pues es una experiencia, la verdad que interesante, porque nuestro consejero delegado fue invitado a un programa de televisión solidario en el cual tuvo que colaborar con Remar. Entonces, bueno, pues fue un inicio y ha sido muy personal de nuestro consejero delegado y a partir de ahí pues empezó nuestra colaboración. ¿Tenéis la intención de seguir colaborando, de seguir estrechando estos lazos? Sí, sí, por supuesto. Y de hecho ya han salido varias iniciativas que no tan solo son donaciones, sino que implican hacer negocio y que nosotros la vemos con muy buenos ojos. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos aquí en el vestíbulo de este Polideportivo Municipal La Vía, acogiendo a más empresas que han estado colaborando durante estos últimos tiempos con esta ONG Remar Internacional. Una de estas empresas es Caja Navarra y nos acompaña Iñaki Baraybar, en nombre de esta empresa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué forma conocisteis a esta ONG y cuál es vuestro tipo de colaboración con ella? Bueno, nosotros pertenecemos a la fundación de Caja Navarra y la ONG Remar ha presentado varios proyectos, con las delegaciones en toda España a nuestra obra social. Entonces, que en Caja Navarra son los clientes los que deciden dónde destinar el beneficio que Caja Navarra genera con ellos. Un poco ese es el motivo, ¿no? La presentación de proyectos de nuestra obra social, tú eliges, tú decides, y de ahí el inicio de la colaboración. Decía Miguel Díez cuando se entregaba la placa que vuestra caja es la más solidaria de España. ¿Es así? Es un honor que Miguel diga eso, porque son palabras muy agradecidas. La verdad es que Caja Navarra está colaborando muy estrechamente con todas las entidades sociales y nuestro objetivo no es solamente económico. El objetivo que tiene Caja Navarra, como bien decía Miguel, es tejer redes sociales entre las entidades. En época de crisis como la de ahora, yo creo que están cada vez más necesitadas y, bueno, yo creo que hace falta ayuda plena, ¿no? ¿En qué consiste vuestra ayuda a este tipo de organizaciones? Bueno, nosotros desde Caja Navarra lo que hacemos con las entidades sociales es ayudarlas, no solamente en materia económica, a través de subvenciones que las entidades se ganan, ¿no? A través de tú eliges, tú decides, sino que les ayudamos en la difusión de esos proyectos, en la publicidad, a tu sola su actividad, a preparar actividades, eventos. Tenemos un montón de parrillas, acciones de hacer con ellas y, bueno, es nuestro objetivo, no solamente ayudar con materia económica, sino ayudar con mucho más que tiene nuestra entidad, ¿no? ¿Tenéis la intención de seguir colaborando, de seguir estrechando estos lazos de colaboración? Sí, sí, por supuesto. Además, cada año va más. Nosotros empezamos en su día con tú eliges, tú decides, simplemente le dábamos la ayuda económica a las entidades y, bueno, hoy en día tenemos una red de ayuda a todas las entidades enorme, ¿no? Cada entidad tiene un gestor de área social solamente para ayudarlas a difundir sus proyectos y a conseguir recursos, vía nuestro labor social y vía muchos más factores que cada entidad, en función de cada entidad, colaboramos con ellas. Muchas gracias. A vosotros. Esto es parte de lo que ha ocurrido en este Congreso de Remar Internacional y ahí escuchamos las empresas colaboradoras, a las cuales volvemos a agradecer su ayuda, su trabajo, su esfuerzo durante este año. Esperamos que sigan con esa motivación de ayudar a la ONG Remar. Están haciendo una buena causa. Y vamos a hablarles ahora del envío de contenedores. Ha sido un trabajo duro porque, primeramente, lo que es administrar los recursos que la ONG consigue, primeramente, pues las donaciones a través de empresas y de personas también es difícil y, bueno, el trabajo es largo, ¿no? Es duro, pero al final, pues la ONG Remar consigue enviar una media de 100 contenedores. Y también es una manera de honrar a cada una de las personas que desde su llamada por teléfono hasta su transporte y quizás también cada una de las personas que mete cada artículo en los contenedores. Quizás es una manera de honrarles también y de darles la más sincera, bueno, enhorabuena y también nuestro apoyo a cada una de las personas que están colaborando en la ONG Remar. Conocemos también un poco la parte detrás de todo esto, ¿no? Se envían muchos contenedores, pero no se ve el esfuerzo que se hace hasta poder enviarlo al país. Conocemos un poco más a fondo este reportaje. Remar envía contenedores de ayuda humanitaria para potenciar el desarrollo y mejora de los centros Remar en los países del Tercer Mundo. Brindar ayuda humanitaria a personas en situación de extrema pobreza, a países en emergencia o catástrofe mediante la distribución de ropa, alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Facilitar recursos materiales para la creación, ampliación y mejora de proyectos sociales en diversas zonas donde Remar actúa. Semanalmente se están enviando entre mínimo uno y muchas semanas dos contenedores. Se envían alimentos, medicinas, mantas, ropa nueva y de segunda mano, libros y material escolar, mobiliario para mejorar la calidad de los colegios, comedores sociales, hogares de los cuales los niños son los mayores beneficiarios. Se envía maquinaria para los talleres de formación profesional, vehículos, mobiliario de oficina, material sanitario y medicinas. Hola, estamos en Ajalbir, donde se cargan los contenedores, la mayoría de los contenedores que salen para misiones. Alrededor de unos 100 contenedores al año salen, depende también de la temporada. En el año 2009, la ONG Remar, desde los países del norte, ha enviado un total de 115 contenedores a países de gran necesidad. Remar España ha enviado en el año 2009 un total de 52 contenedores de ayuda humanitaria, corriendo con los gastos del flete y del contenido, sumando un costo de 199.672,16 euros. Estados Unidos ha enviado 11 contenedores a República Dominicana y Haití. Puerto Rico ha enviado 4 contenedores a República Dominicana y Haití. Inglaterra ha enviado 8 contenedores a Filipinas y a India. Hong Kong ha enviado 16 contenedores a Filipinas. Italia ha enviado 7 contenedores, uno a Costa de Marfil, un hospital de campaña a Costa de Marfil, uno a Ghana, tres a Rumanía y uno a Croacia. Suiza ha enviado 17 contenedores, dos a Rumanía, cinco a Croacia, siete a Burkina Faso y seis a Rumanía. Y hoy estamos cargando con fines solidarios material de construcción, material de fontanería, máquinas de incondicionado y algunas herramientas de ferretería para la asociación Remar. Remar España, en el año 2009, ha enviado un total de 477.860,68 euros de ayuda económico al desarrollo para mejorar y ampliar sus servicios con los que atender la demanda de ayuda a miles de personas en situación de grave riesgo y desarrollar y mantener los hogares, centros de rehabilitación, escuelas, talleres, comedores sociales, en las cárceles, y calles, hospitales, etc. Nuestras cuentas están claras, con auditoría pública en la que se expresa la fiel imagen del patrimonio y situación financiera de la asociación Remar España. Tú puedes seguir colaborando con este proyecto de tu ayuda, es lo más importante para seguir ayudando a miles de personas que se benefician cada día de esta ONG Remar, de esta fundación que se extiende ya a más de 65 países. Te recordamos su página web www.remar.org y decirte que junto contigo podemos seguir ayudando a muchas más personas. Vamos a ir unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos con todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!